Estas flores colombianas, izando la bandera de Chile, son símbolo de unión entre estas dos naciones. Las glorias de estos ejércitos hoy se unen a estos países que gritan al unísono el honor por los héroes de estas patrias. El ejército de Chile y el ejército de Colombia tienen tradición de casi 200 años de trabajar de la mano de manera conjunta y de trabajar de manera conjunta para construir mejores sociedades y para construir la paz en nuestro continente. Un homenaje que se llevó a cabo en la Escuela Militar de Cadetes, en donde se han formado cadetes chilenos que hoy aportan a su país. La Escuela Militar de Cadetes desde el inicio de la Escuela Militar, con las misiones que se han establecido, con oficiales del ejército de Chile que han estado desde el inicio acá. Países que siguen construyendo relaciones fuertes y sólidas en pro de la comunidad.